¿Qué tal? Buenas noches. Hoy 16 de octubre, voy a dar lectura a un poema. Ojalá sea de su agrado. Se titula Si muero cogiendo. Y cojan, cojan, sigan cogiendo en mi memoria. Si muero cogiendo, organizen orgías, festines, celebren, beban. Si muero cogiendo, es por orgasmos, por renunciar a las balas, por olvidar el sonido de las armas violando vidas. Lo sustituí por el placer de tenerte. Morí cogiendo, gritando, arrebatando besos, gemidos, rasguños. Enfrente de tus narices blasfemé tu voluntad, tus normas, tus dogmas. Morí cogiendo tus leyes, besándolas con las nalgas y rascando mis testículos con tu papel de doctrinas. Kenneth López Es un poema un poco fuerte, pero espero que haya sido de su agrado.